Hola amigos, mi nombre es Eduardo Ardito y hoy estoy en Acuación de Carolina, en donde vengo a mostrarles las hermosas felicitaciones por las que encuentro este parque acuático en el barnario de Carolina. Espero que disfruten mis reportajes hoy, aquí en la Tierra de Gigantes, en los pasos de paseo. Atención niños y padres de Puerto Rico, si usted es de los que les encanta salir a disfrutar durante su tiempo libre, hoy en el Chiqui Reportaje con Eduardo, este nos llevará a conocer el parque Acuasol 2 en el barnario de Carolina. Este es un gran lugar para llevar a los niños a divertirse y pasar un buen rato en familia. Piscinas de poca profundidad, juegos acuáticos y hasta un barco pirata, donde los niños dejan volar su imaginación, forman parte de este divertido lugar que se ha convertido en uno de los favoritos del público. Eduardo disfrutó a su sancha de las atracciones de Acuasol 2 y como es todo un Chiqui Reportero, A continuación, tiene más detalles para ustedes en el siguiente Chiqui Reportaje. Veamos. Ahora nos encontramos con Triana Ramoso, de aquí de Acuasol. Buenas tardes. Acuasol es un parque infantil, ¿verdad? Para que todos los niños y sus familias vengan a disfrutar. Aquí tenemos diferentes chorritos. Aquí los niños pueden celebrar sus cumpleaños. Tenemos uno en el Julia de Burgos y este donde tú estás, que es en el del balneario de Carolina. ¿Cuánto le queda aquí para disfrutar en Acuasol? Aquí en Acuasol tenemos diferentes chorritos, tenemos chorreras, tenemos piscinitas, son de un solo pie de profundidad, ¿verdad? Desde los más pequeñitos, desde los más bebecitos hasta los más grandes pueden disfrutar de aquí. Aquí tenemos también sillas, sombrillas para que los papás se sienten y puedan también disfrutar si no quieren estar adentro del área acuática. Si yo quiero venir con mis amiguitos a pasarla bien, ¿cuánto cuesta Acuasol? Acuasol tiene un costo de 3 dólares los niños, 2 dólares los adultos por una hora. Para celebrar el cumpleaños y actividades, ¿cómo se hace? Para los cumpleaños y actividades se hacen con una cita previa, ¿verdad? Con reservación. Nosotros tenemos 3 ofertas de cumpleaños, dependiendo las necesidades de la persona que vaya a reservar. Y también para los campamentos o grupos especiales que vengan aquí a visitarnos, pues nosotros tenemos ciertas cotizaciones, ¿verdad? Dependiendo el tamaño del grupo. Ya con cita previa nos pueden llamar al 787-633-3457 y ahí hacen su reservación. A mí me encanta Acuasol, yo quiero que todos mis amiguitos vengan a pasarla brutal aquí. Gracias Triana por la invitación y hoy sí que la pasé brutal. Yo me voy para la piscina otra vez porque hace un calor y ustedes siguen en sintonía entre los pavos de paseo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!